¡Chicas del coro! Para el día a día También les quiero mostrar unos productos que compré Bueno, un maquillaje que compré en CVS Que son como cuatro cositas que les quiero mostrar Y entonces, ¿qué les parece? Si se quedan viendo este maquillaje Porque muchos de ustedes me lo piden Me piden que haga videos de maquillaje Entonces, pues les dejo esto que les digo Es súper, 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 súper sencillo de hacer Vean, de verdad, bien sencillito Así que no perdamos tiempo Y vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 También me compré estos dos labiales de Covergirl, el que traigo puesto ahorita es el que me puse durante el video, que es este, este se llama, bueno es el número 200, se llama Sultry Sensually, como sensual, algo así, y es que no sé, no creo que esté en inglés, no se ve, bueno, ok. Y este otro que también está súper súper bonito, pero este más tira como rosado, yo les voy a hacer zooms para que vean cómo se ve, y sí, este color se llama, es el 395 y se llama Darling, me encantaron estos tonos y también les quería comentar que todas las chicas que tienen piel trigueña y morenitas y eso, estos colores nos quedan bastante bien, todas las gamas que van para los cafecitos, los rubores corales, anaranjaditos, como que nos resaltan más el tono de nuestra piel, el corrector que ya se me había terminado, bueno ya se me va a terminar, como vieron ya me queda muy poquito, fui el otro día a Target y agarré estos dos Rimmel de la marca Rimmel London, ustedes saben que este es uno de mis Rimmel favoritos, deja las pestañas muy, muy voluminosas, como pueden ver pues es el que usé y ustedes ven que yo sin Rimmel me veo con los ojos chiquititos como de chinita y sin casi nada de pestañas, pero este de verdad que te hace uff, no se imaginan, este es el Scandalize y venían dos y me costaron solamente 4 dólares con 98 los dos, o sea que fue una super super ganga y bueno chicas, este ha sido mi video que les dejo como video entre semana, voy a tratar de hacer videos fines de semana y en medio a mitad de semana, para que tengan dos videos por semana, ok, entonces este fue mi video cortito y el siguiente será como un video más elaborado, que será el viernes, el sábado que descanse y si, dejen rápido, les mando saluditos antes de irme porque ya, si no me van a, me van a ahorcar o me van a llevar a la hoguera o por cierto chicas, se me olvidaba comentarles que ya ven que no he puesto nada en el mueble, de verdad que no he tenido nada de tiempo, pero ya leí todos sus comentarios y me dijeron que pusiera este, como me dijeron, que pusiera velitas aromáticas, mis tacones, bolsas, ya nada más les faltaba que me dijeran, le dicen, mete el molcajete, la licuadora, la batidora, como dice la canción dame la batidora, mami, dame la batidora bueno chicas, les quiero mandar saludos a, vamos a empezar con Arely que estoy bien trabada porque como veo la hora de que ya es tarde Arely Esperanza dice, me gustan mucho tus videos Liz, eres una, eres bien chida chido saludos desde Torreón, Coahuila, un saludo para ti, es, ya me escribió ayer en la noche, era la madrugada chicas, les juro que no podía dormir publiqué una foto en Instagram como a eso de las 4 de la madrugada Dios mío, no tenía sueño no sé qué me pasó y muchas de ustedes me estaban diciendo, hasta una chica que se llama Helenita me dijo, aquí en España son las 11 de la mañana o sea, vean, 11 de la mañana y yo todavía despierta a las 4 de la mañana ok, la siguiente chica se llama Kimi 20, dice, yo Liz, mándame saludos por favor, Samantha Denise de México te mando un saludo para ti también le vamos a mandar un saludo para a Kerry, que dice, chao a ella también y vamos a ver a quién más, tengo varias chicas ok, también vamos a mandarle a, bueno, una chica que se llama Jimena con X, dice, somos pocas las que aguantamos hasta tarde en México son las 4 AM, saludos desde México ya ven, les dije y también un saludo a mi Santi hermoso, Santi Ferri que me dice, no podemos dormir él, él me cae tan bien lo tienen que seguir, les voy a dejar su canal en la cajita de información ok y bueno, también vamos a mandarle un saludo para a Torres, dice, yo Liz, mándame saludos ya sube video, eres tan bella ya, ya ven, como pueden ver, ya estoy subiendo este bueno, grabando este video y la última, ah, le quiero mandar un saludo a Maitete que se llama Maité, que ella es de Ecuador les voy a dejar su canal en la cajita de información ella hace unos videos preciosos de moda, habla de maquillaje, DIY bueno, tiene una variedad y me dice, estás despierta, Milis jajaja que he ido al grupo VIP de las desveladas en Instagram besos, amiga te mando un saludo, Maité y bueno, chicas, ya me voy las dejo porque si no tuviera que ir a trabajar les juro que aquí me quedo pero alargando el chisme pero buenísimo pero ya me tengo que ir a trabajar ahorita nada más me voy a quitar esta ropa que nada más me la puse para grabar el video me voy a quitar este vestido y me voy a poner pues mi ropa de trabajo y también me voy a aprovechar para quitarte una vez este brochecito y sí, muchachas las quiero muchísimo muchísimas gracias por estar aquí viendo mis videos como siempre les mando un beso todo, 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 tronado y el viernes, el sábado les grabo otro videito porque les tengo tengo muchas ganas de grabar muchas cosas que tengo en la cabeza las quiero, muchachas nos estamos viendo en el próximo video no me quiero despedir como dice por ahí el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse pero que más da un besote para todas y nos estamos viendo bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video